¿Qué valoración hacen ustedes? ¿Qué nota le pone? Bueno, sí nos ha sorprendido bastante. Como bien dice, somos nuevos y los primeros 100 días también nos han servido a nosotros para adecuarnos y para adaptarnos a este sistema. La verdad es que el grupo de gobierno hasta ahora nos ha decepcionado bastante por el poco carácter democrático, por la poca capacidad de negociar y de hablar. Se hacen muchas comisiones, se llega a pleno, pero realmente no se debate nada. Yo pensábamos que por lo menos antes de llegar a una moción, si nos la van a votar en contra, se intentaran negociar previamente y hasta ahora, de la 7 que hemos presentado, solo nos ha pasado con una. O sea que bueno, vamos a ir viendo si poco a poco van cogiendo ese cari democrático que todos le echamos en falta. Ganemos hecho hincapié en un asunto que se suele hablar mucho de él en las campañas electorales, que es el de la transparencia, que es como el antídoto natural a prácticas corruptas o al menos irregulares. Ustedes han planteado en el pleno del ayuntamiento que los grupos políticos que tienen derecho a una asignación económica mensual dirán cuenta de adónde va ese dinero que la corporación les entrega. Ahora, me imagino que habrán tenido suerte. Sí, muchísima suerte. Votaron todos en contra, excepto Ciudadanos y Somos. Tuvimos la suerte que no esperábamos, la verdad, porque todos los partidos están haciendo mucho hincapié, lo han hecho en las campañas municipales y lo van a hacer, lo tenemos muy claro en las nacionales, sobre la transparencia. Sin embargo, cuando se les pide que muestren algo tan sencillo como los libros de cuentas de los grupos políticos que hay en el ayuntamiento, sacan las uñas, sacan las garras y se les ponen los pelos de punta e intentan tirártelo como sea. Ayer todos esgrimieron, además, la misma defensa que ya presentan sus cuentas al Tribunal de Cuentas y son públicas esas cuentas posteriormente. Y nos votaron todos en contra. Es muy triste que sigan llevando en sus programas la transparencia cuando realmente ni creen en ella ni la quieren. Porque no les interesa y porque tienen miedo y porque saben que lo que podemos encontrar en esos libros de cuentas, aunque sea desde esta legislatura, fíjese lo que lo digo, no les va a gustar. Por mucho que tengan sus códigos éticos y se emparen y digan que presentan sus cuentas al Tribunal de Cuentas, en realidad tienen miedo de mostrarla porque saben que no lo están haciendo bien. Si no, no hay otra explicación. Otras dos iniciativas que ha presentado Ganemos en el Ayuntamiento de Recife tienen un cari social. La primera a la que nos referimos es para incrementar el gasto destinado a ayudas a libros de texto. Estamos comenzando el curso escolar, hay muchas familias en una situación económica delicada. Ustedes planteaban que el Ayuntamiento aportase un poquito más, se esforzase un poquito más para dar esa respuesta que necesitan las familias. Y luego también para cumplir de manera efectiva con un acuerdo que se tomó hace ya más de dos años de apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y para solidarizarse y para poner en marcha prácticas con respecto a los desahucios. ¿Qué suerte han tenido esas dos iniciativas? Pues exactamente la misma que la primera que presentamos. La verdad es que hemos tenido muy mala suerte en este último pleno. Nosotros presentábamos una moción para que se escribiera un compromiso de gobierno entre todos los partidos para que se fuera incrementando paulatinamente la cuantía que se destina a becas y que no fuera solo desde Asuntos Sociales sino también desde la Concejalía de Educación. Entonces, realmente no planteábamos que ahora se incrementase para allá el presupuesto, que es muy necesario, puesto que ha habido 600 solicitudes para 250 becas que iban a dar. Solicitábamos que para los próximos presupuestos se duplicara y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad de 150.000 euros. No les interesó, dicen que si hay que poner más dinero se pondrá, pero no les interesa comprometerse. Yo vuelvo a escribir lo mismo, hay mucho miedo y las elecciones nacionales están muy cerca. Y luego también pasó algo muy simpático con la tercera moción que presentábamos, que era para que se emitieran los informes diciendo que los desahucios eran socialmente injustos para que se cumpliera lo que se aprobó ya en el pleno de abril de 2013. Y el mismo alcalde quedó retratado diciendo que él no podía solicitar un informe que un técnico no podía hacer porque no lo veía lógico ni natural y eso en su mandato no lo iba a permitir. Sin embargo, lo votó a favor en la anterior legislatura. Es decir, se están retratando muy claramente de que en la anterior legislatura o no saben lo que hacían o no les interesaba y simplemente estaban dando brindis al sol y ahora parece que quieren hacer las cosas bien, pero desde ahora. Desde que entraron en la corporación municipal le han prestado atención a un asunto como es el futuro del islote de Fermina, del islote del amor. Se hizo una obra en el año 2008, se inauguró, se abrió al público, se volvió a cerrar y las instalaciones que costaron más de dos millones y medio de euros terminaron degradándose hasta convertirse en lo que estaba antes de que se interviniese en ese espacio. Hay una propuesta privada para ejecutar en ese terreno público un acuario y ustedes de entrada son recelosos de entregar una pieza de suelo público a una empresa privada. Más allá de esa idea básica, ¿qué podemos decir del planteamiento de Garemos para el futuro del islote de Fermina? No es una pieza de suelo cualquiera. Estamos hablando de una pieza de suelo, una obra arquitectónica de César Manrique, la única, creo que es la única, que nos queda en el municipio de Arrecife, puesto que el parque de Islas Canarias ya se lo cargaron. Es lo único que nos queda. Es una pieza, es una isla en el centro de Arrecife, en toda la marina. Un sitio que se propuso que fuera lugar de interés científico porque tiene un bichillo cuyo nombre, jamás me aprenderé, que es único en el mundo. Un sitio magnífico, lo único que realmente hay bello ahora mismo en el municipio para mostrarle a nuestros turistas porque el municipio queda pena, tristemente. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos lo que planteó ayer Somos en el Pleno, nos parece muy bien crear un foro y queremos trabajar en esa dirección. También queremos reimpulsar, porque está paralizado en el gobierno de Canarias, y esto es algo que hasta la fecha no habíamos dicho, que se tramite el expediente de lugar de interés científico para la marina de Arrecife y así protegeríamos un poquito más el islote de la Fermina y otras vamos a trabajar en otras líneas más que estamos terminando de definir y terminando de argumentar y de tener bien la documentación toda correcta. Y no puedo decir más porque hasta que no esté todo bien cerradito no queremos que nos cojan en un renuncio y que nos digan, eso no puede ser. Las cosas que hagamos las vamos a hacer bien y sabiendo que se pueden hacer. Que luego no las quieren hacer es otra historia, pero que se pueden hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer?